¿Sabes que debes lavar tu dinero, no? ¿Entiendes lo básico? Colocación, encubrimiento, integración. No compraré un maldito salón de manicuras. Olvídalo. No quieres ir a prisión, ¿no? ¿Quieres conservar tu dinero y tu libertad? Porque tengo una palabra para ti. Fisco. Si pueden atrapar a Capone, pueden atraparte a ti. Mira. Este eres tú, ¿sí? Rosa por Pinkman, ¿entendido? Bien. Este es tu efectivo. Estás en la ciudad. Sí. Estás de fiesta, teniendo sexo con las muchachitas y... ¡Oh! ¿Quién es este? Es el del fisco. Y te está mirando. ¿Qué es lo que ve? Ve a un joven con una casa hermosa, con efectivo ilimitado y sin empleo. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el hombre del fisco? Que soy traficante. ¡Mal! Un millón de veces peor. Que evades impuestos. ¿Y qué hacen? Se llevan todo tu dinero y tú vas a prisión por evadir impuestos. ¡Auch! ¿Cuál fue tu error? ¡No lavaste tu dinero! Ahora, dame a mí tu dinero. Eso se llama colocación. Dame eso que está allí. Sí. Ese. Este es el salón de uñas, ¿sí? Tomo tu dinero sucio y lo agrego al limpio caudal de efectivo del salón. Eso se llama encubrimiento. Último paso. Integración. Las ganancias del salón van para el dueño, que eres tú. Tu sucio dinero de drogas se transformó en ingresos limpios y pasibles de impuestos que ganaste gracias a una sabia inversión en un negocio prometedor. ¿Así que quieres que compre este lugar para que pueda pagar impuestos? Soy un delincuente. Sí. Y si quieres seguir siendo delincuente y no convertirte en convicto, quizás deberías madurar y escuchar a tu abogado. Claro. ¿Para que tú ganes el 5%? No, mi 17%. Te oí decir 5. Lo dijiste delante de mí. Sí. Eso fue para tu socio. Privilegios de autoridad. Pero para ti es lo de siempre. 17% y es una oferta. ¡Hey! ¿Qué? ¡Espera! ¡Escucha! ¡Vamos! Te estoy hablando de tu futuro. ¡Escucha la voz de la razón!